Hola amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de Actual Tecno Si tienes un Samsung Galaxy S7 Edge o un Samsung Galaxy S7 normal Pues estás de enhorabuena porque Samsung acaba de lanzar hoy mismo La actualización para el Android 8.0 para estos dos smartphones Algo que nunca se pensaba, algo que nunca se creía que iba a pasar Pues al final sucedió y es que Samsung pues habilitó la actualización para estos dos smartphones Así que intro y os vamos a comentar todo en relación a esta actualización Cuando llegará y que novedades traerá para los Samsung Galaxy S7 y Samsung Galaxy S7 Edge Pero atención porque antes de comenzar con este vídeo os vengo a comentar algo muy interesante Y es que este canal Actual Tecno pues ha comenzado un nuevo podcast Ya sabéis, un nuevo programa de audio en donde pues vamos a hablar de tecnología con la mejor música El link para poder escuchar el podcast que está en la plataforma iVoox.com Pues está en la descripción de este vídeo Vais ahí, tenéis un link, pincháis sobre él y podéis escuchar este podcast De verdad, os recomiendo que lo escuchéis, no es porque lo hiciera yo Pero creo que es un podcast muy interesante Hablamos de tecnología, hablamos de las últimas noticias Y también os ponemos la mejor música Ya sabéis, el link está en la descripción Podéis ir a él y suscribiros y darle a like en la plataforma iVoox.com Que os recomendamos que os suscribáis al podcast de Actual Tecno Comenzamos Bueno chicos, chicas, como os comentaba en la introducción de este vídeo Pues comentaros que a partir de hoy mismo Samsung comienza a lanzar a nivel mundial Es decir, a todos los países del mundo La actualización para el Android 8.0 Para los Samsung Galaxy S7 y Samsung Galaxy S7 Edge Por tanto, si tenéis cualquiera de estos dos smartphones Pues recordaros que en pocos días O quizás hoy mismo ya, pues vais a poder descargar la actualización para el Android 8.0 Esto puede tardar unos días Por tanto, quizás tardéis una semana o un par de días En ver reflejada esa actualización en ajustes Como ya sabéis, tenéis que ir a ajustes Y abajo de todo está la actualización del sistema Y pincháis sobre él y os busca la última actualización Para poder descargarla e instalarla en vuestros smartphones Por tanto, chicos, chicas En los próximos días, estad muy atentos Porque Samsung, pues os va a enviar ya la actualización para el Android 8.0 Una actualización que, atención, pues ronda los 1,2 gigas de peso Por tanto, os recomendamos que si estáis un poco faltos de espacio Pues no olvidéis estos días antes de que os llegue Pues hacer un poco de limpieza en el smartphone Para poder albergar esos 1,2 gigas de almacenamiento Que va a ocupar la futura actualización del Android 8.0 En vuestro Samsung Galaxy S7 Edge o Samsung Galaxy S7 normal Por tanto, chicos, chicas En breve, pues tendremos esta actualización a nivel mundial A España llegará portando también dentro de un par de días Otra parte, muchos me podéis preguntar Pues qué novedades voy a notar en mi smartphone Pues bueno, se pueden resumir básicamente en las siguientes Primeramente, podemos elegir entre diferentes tipos de teclados Como estamos viendo ahora mismo en pantalla Pues tendremos, por ejemplo, el teclado número 2 El teclado número 3 para poder elegir Y por tanto, pues tener variedad de teclados Según cómo se adapte mejor a nuestras necesidades Caracatrísticas y gustos, ¿no? También por otra parte, pues veremos novedades En cuanto sobre todo a las notificaciones El Android 8.0, pues destaca sobre todo Por el sistema de notificaciones Que incluso vamos a poder llegar a agrupar Imaginaros todas las notificaciones de WhatsApp O todas las notificaciones de Gmail En un único grupo Así cuando desbloqueamos el smartphone Y veamos en la pantalla de desbloqueo De las notificaciones Pues no se muestran todas al tuntún Sino que se muestran todas organizadas Por tanto, vamos a poder tener Una mejor organización de las notificaciones Y poder ya de un simple vistazo Pues ver, por ejemplo, tengo 5 mensajes de WhatsApp Tengo un email nuevo Tengo, yo que sé, mensajes de Telegram Y no tener que andar todo el día Bajando por la pantalla de desbloqueo hacia abajo Para ver las notificaciones Todas que están un poco Ya sabéis, espartidas También podremos aplicar mejoras Sobre todo destinadas para el Samsung Galaxy S7 Edge El que tiene los bordes curvos Puesto que hay una función nueva En el Android 8.0 Que es que se iluminen los bordes Cuando nos lleguen una notificación nueva Y poder enterarnos De una forma más rápida y sencilla También por otra parte La multitarea Como estamos viendo en pantalla Pues se mejora Podemos usar varias aplicaciones A la vez de una mejor forma De un mejor modo De una forma más sencilla También en cuanto a las novedades genéricas Pues comentaros que el Android 8.0 Pues trae mejoría general Del rendimiento en todos los terminales Por tanto Vamos a notar que el S7 Edge O que el S7 normal Pues va un poco más rápido Tiene un poco más de versatilidad Más de dinamismo Más de velocidad Puesto que el Android 8.0 Pues trabaja un poco mejor Y es un poco más Tiene un poco más de rendimiento También como os he comentado Tendremos mejoras En la gestión de notificaciones Mejoras Y nuevos accesos directos Para las aplicaciones También dato muy importante Vamos a poder Pues manejar Con más accesos directos Y poder digamos Acceder De una forma más fácil A las aplicaciones Desde la pantalla de inicio El Samsung Pay Ya sabéis El servicio para poder pagar Con nuestro Samsung Galaxy Pues mejorará notablemente Su experiencia Va a ser un poco más rápido Y bueno Al fin y al cabo Pues nos permitirá pagar Con nuestro smartphone De una forma un poco Más rápida También tendremos la posibilidad De cambiar el fondo En la pantalla de desbloqueo Por tanto Cuando desbloqueemos el smartphone Pues vamos a poder ver La pantalla de nuestro gusto También por otra parte Tendremos nuevos colores Para las carpetas Es decir El Android 8.0 Es una actualización Basada sobre todo En el tema de la personalización Vamos a poder personalizar El sistema al máximo Por tanto Vamos a poder ponerle Nuevos colores a las carpetas Y vamos a tener Otras nuevas mejorías Para poder actualizar De un mejor modo Nuestro sistema operativo Chicos, chicas Hasta que este vídeo Ha sido un vídeo Muy cortito De información Básicamente Para que estéis atentos Para que recordéis Y para que no os pille De sorpresas Y para que digáis Oye Actualtecno Pues ya nos ha informado Actualtecno Es el canal Que más informa Sobre el mundo de la tecnología Ya sabéis Aquí La mejor información La mejor actualidad tecnológica La podéis encontrar Solamente en Actualtecno Nos vemos como siempre En próximos vídeos Ya sabéis Like y por favor No olvides Suscribirte Aquí a Actualtecno Para más información Para más vídeos Como este Sobre el mundo de la tecnología No olvidéis Por favor Escuchar El podcast De Actualtecno Un podcast De verdad Que lo recomiendo A 100% Actualidad Tecnológica Y música Todo en uno Un perfecto mix Nos vemos como siempre En próximos vídeos Chao